Metodología que se ha usado para poder formar más emprendedores, descentralizar el emprendimiento, poder enseñar quizás lo básico, los pasos para poder uno formar su propia empresa con impacto, con triple impacto, impacto social, económico, ambiental. Los voy a encontrar sobre Jolprez Perú, el programa On Campus que es lo que nos trae aquí también reunidos, queremos llevar esta competencia a todos los rincones del Perú, a todas las ciudades, de hecho actualmente estamos en más de 60 universidades y qué gusto poder dar esta charla para la UNAS. Y bueno, hace un año, un poco más creo, viajé para allá, conocí a John, John me presentó a Melissa y bueno, y ahora estamos aquí tratando, hablando de Jolprez para poder, que ustedes también puedan ser parte de esta comunidad. Algunas startups que han pasado por el programa, les voy a mencionar y bueno, el reto que se viene, de hecho, estas actividades que hacemos ya es para el reto 2022, que ya empieza el siguiente mes. Entonces, bueno, para que no lean todo el slide, toda la pantalla, en resumen, Jolprez es una comunidad que promueve el emprendimiento y la innovación social, le da todas las herramientas a los jóvenes para que puedan potenciar su camino como líderes y agentes de cambio. Y bueno, hay un premio de un millón de dólares para la mejor startup a nivel mundial, ¿no? Esta competencia dura un año, tiene varias etapas y ahora vamos a ver cada una de ellas. Tenemos aliados a nivel internacional como las Naciones Unidas, ¿no? También Hall International Business School, que es una escuela de negocios financiada por Bertil Hart y su familia. Él es un filántropo y bueno, cree mucho en la educación e invierte en la educación. Y el programa de Jolprez pues tiene diferentes etapas. La primera etapa es el programa On Campus, que se realiza entre septiembre y diciembre, de hecho, es hasta enero, dependiendo de la universidad. La primera etapa es poner a competir en los equipos para encontrar un equipo representante de su universidad, en este caso en la UNAS. Luego viene la etapa de las regionales, que esto es en marzo y abril, los Impact Summit, que se llaman ahora, que han sido de más de 50 ciudades. Este año, por la primera vez Lima, fue una de esas sedes. Hasta antes de este año, pues los equipos tenían que viajar, claro, cuando se podía viajar, ¿no? Antes de pandemia había que viajar o hasta Bogotá, o hasta Quito, o hasta Ciudad de México, pero bueno, ahora Lima también ya es una sede. Un poquito triste porque la primera vez que Lima es sede fue virtual, ¿no? De hecho, nos preparamos mucho el año pasado, sin embargo, ya habíamos separado el Teatro Municipal de Lima. Había todo un equipo detrás, ¿no? Para poder recibir a todas las delegaciones de diferentes países. De hecho, en esta etapa regional participan entre 50 y 55 equipos por cada ciudad de diferentes países, ¿no? La mitad de esos equipos eran de Perú y la otra mitad venían chicos hasta de Francia, ¿no? De Estados Unidos. La mayoría de ellos eran latinos, ¿no? Brasil y, bueno, otros países vecinos. Bueno, esa es la segunda etapa de la competencia. La tercera vez es la aceleradora. De hecho, de estos 50 Impact Summit regionales, cada ganador de cada una de estas ciudades pasa, gana un paso a la aceleradora. Esto sí es presencial. Bueno, de hecho, igual, el año pasado fue virtual. Este año nuevamente está siendo presencial. Esto pasa en Londres. Son seis semanas donde los equipos viajan, ¿no? Está cubierto, pues, la estadía, el programa. Solamente hay que uno conseguir el pasaje para allá y, bueno, es una experiencia muy de transformación. Yo estuve presente ahí hace dos años porque, bueno, quedé entre los mejores organizadores de Perú. Y, pues, ahí cada equipo va y potencia más su modelo de negocio, ¿no? Hay mentorías, hay office hours. Te conoces con otros emprendedores de todo el mundo. Entonces, es muy potente, ¿no? Cada año hemos tenido un equipo peruano representante. Este año es el primer año que hemos tenido dos. Un equipo de la Universidad de Lima y un equipo de la Universidad Nacional de Andina y el Cusco. Entonces, están ahí en esta etapa. Y, finalmente, pues, la final global. Esto se da en las Naciones Unidas, en Nueva York. De estas 50 startups que están en la aceleradora, se escogen a las seis mejores. Hacen un pitch en inglés en Nueva York, ¿no? En headquarters en Naciones Unidas. Y ahí se escoge una startup para poder darle el capital semilla de un millón de dólares, ¿no? De hecho, pues, ahí ya cada año ha habido un ganador que viene desarrollando más su idea de negocio, ¿no? Cada año hay un reto distinto también. Bueno, aquí pueden ver todo el ciclo de Hall of Press en las competencias, ¿no? La primera etapa Ocampus, las regionales, la aceleradora. La final global, que es ahora en septiembre, ¿no? Después de la aceleradora. Y nuevamente empieza el ciclo, ¿no? La competencia cada año. De hecho, el año pasado tuvimos el primer ganador latino del millón de dólares. Fue un equipo de México, del TEC de Monterrey. Y fue de amigo bonito porque, pues, siempre ganaban equipos de universidades de Estados Unidos, de Asia, de África, ¿no? Entonces, bueno, ya cada vez el mundo del emprendimiento está mirando América Latina. Hay mucha inversión. Hace poco, hace días, hace antes de ayer, creo. Creana, que es una de las startups más representantes de Perú, han levantado un capital, una serie B de 70 millones de dólares. Entonces, es una oportunidad, ¿no? Como emprendedores en Latinoamérica, de que hay mucho para dónde crecer. La metodología que se usa para esto, y como les digo, esto también se puede aplicar si tú estás en la universidad y quieres emprender. Estos, estos seis pasos que dejo la empresa desarrollado para que uno como emprendedor pueda involucrarse, aprender las herramientas y empezar un negocio, ¿no? Yo sé que en la selva, hace un par de años viajé mucho al interior de todo el Perú. Y vi mucho, hay mucho talento, mucho potencial, hay muchas herramientas, ¿no? Para poder desarrollar diferentes negocios. De hecho, hay muchos chicos que hago mentoría, por ejemplo, de ese tipo, ¿no? Que trabajan con bambú, que trabajan con proyectos ecoambientales también, ¿no? Entonces, esta metodología, la primera parte es Ignite, ¿no? Que es como despertar este espíritu emprendedor en los jóvenes, poder hablarles de este tema. No es tan popular en todo el Perú, ¿no? De hecho, justo para esta conferencia, esta conferencia es para esta, ¿no? Para poder contarles más de qué trata el emprendimiento social y cómo uno puede empezar en estos temas. Luego, la parte de educación, ¿no? Que vamos a hacer talleres, webinars, solamente para los de la comunidad y puedan aprender las herramientas, ¿no? Las metodologías de ágiles, de validación, de prototipado, ¿no? De definición del problema, cómo crear la solución. Bueno, hay talleres que se van a editar a nivel nacional y parece que van a ser unos seis este año. Justo estamos con el equipo, con el corting, estamos diseñando toda esta currícula, ¿no? Que es 100% libre para todos los participantes de Holpres en Perú. Obviamente, pues, participando de esta competencia, uno se empapa, aprende. No hay mejor forma que aprender que haciendo las cosas, ¿no? Por eso ya participé de esta competencia. Y, bueno, la siguiente etapa sí viene la aceleradora, donde ya te conectas con todo el mundo. Realmente es un programa de aceleración muy potente, muy fuerte. Como les digo, yo estuve por allá y cada viernes hay que hacer un pitch, o sea, una presentación. Y, bueno, hay que ir mejorando lo siguiente, ¿no? Desde ahí ya luego puedes escalar más sencillo porque, por ejemplo, tengo unos amigos que en Ecuador regresaron después a la aceleradora y levantaron bastante capital, ¿no? Inversión, fondos de inversión, inversionistas ángeles, ¿no? Porque ya dicen, ah, bueno, esta startup ha llegado bastante lejos. Entonces, bueno, sí, es importante creer en estos emprendimientos locales, ¿no? Y ya luego te conectas con, o sea, como es una comunidad global, va a ser más sencillo incluso escalar otros países, a formar alianzas. Y eso es lo que está pasando últimamente entre todas las startups que se van formando en el camino en Holbrook, ¿no? Prácticamente estos son los tres pilares más importantes para crear un emprendimiento social, ¿no? Que tu proyecto, tu startup, tu vida de negocios te ha centrado en el impacto sin descuidar el mueble de rentabilidad, ¿no? Creo que en los últimos años se ha enseñado mal el emprendimiento social. Lamentablemente la gente piensa que hacer empresa social, emprendimiento social, es no cobrar o es no cobrar poco. De hecho, pues nada más para alejar la realidad porque todo proyecto debe ser autosostenible, ¿no? Autosostenible. Entonces, siempre alguien tiene que pagar por lo que se ofrezca, por el servicio, por el producto, ¿no? No necesariamente el usuario, que por ahí quizás ha sido un poquito de confusión, pero sí, tiene que haber una mentalidad de cómo rentabilizo esto, ¿no? Cómo lo hago sostenible, autosostenible, ¿no? Y ahí también hay una diferencia importante, ¿no? Entonces, siempre uno debe valorar su trabajo, cobrar por sus servicios, por su producto. Y bueno, si bien es cierto, hay que buscar una población objetivo, ¿no? Beneficiaria, pero también hay que encontrar este cliente que, pues también está buscando un impacto y tiene, pues, un capital o puede pagar, ¿no? Para que tu proyecto pueda seguir. Y obviamente, pues, esto tiene que tener un mercado, ¿no? Un mercado validado, un mercado en crecimiento, ¿no? Que uno pueda encontrar. De hecho, hay muchos ejemplos, pero un poquito ese es el resumen de la metodología que se utiliza para poder desarrollar startups sociales, startups de impacto. Trabajamos con los ODS, ¿no? Para los que escuché por primera vez esto, pues, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes eran llamados Objetivos del Milenio. Esto es un trabajo en general a nivel mundial, ¿no? Por ahí estaba hablado por las Naciones Unidas, muchas empresas, universidades, países, pues, tienen muy claro esto, los 17 ODS, y diferentes iniciativas que realizan, pues, las van marcando en alguno de estos ODS, ¿no? En el caso de Holprest Perú, cada reto siempre está alineado a tres o cuatro ODS. Bueno, aquí tenemos las tres principales, por ejemplo, los retos que hemos tenido han sido años anteriores sobre educación, agua limpia, crisis mundial de la comida, salud, desempleo juvenil. El reto 2022, al final les voy a contar de qué trata, porque ya ha salido el borrador. Pero sí, o sea, normalmente hay un reto global a nivel mundial. Todos los startups, ¿no? Bueno, todos los jóvenes de las más de 3.000 universidades que donde está Holprest y más de 120 países postulan una idea y, bueno, luego se les va preparando en sus universidades, ¿no? En alianza con sus incubadoras, con sus oficinas de emprendimiento, ¿no? Y creo que en Lagunas también vamos a poder trabajar de la mano así. Para contarles un poquito de Perú, bueno, de hecho somos uno de los países que ha desarrollado mucho su comunidad local, ¿no? Como les digo, tenemos más de 60 universidades que son parte de este programa. Nuestros pares, como por ejemplo sería México, Colombia, pues por ahí están muy cerca de esa cantidad de universidades, a pesar que ellos tienen muchas más universidades. En Perú solamente hay 93 licenciadas y, bueno, poco a poco hemos venido creciendo. Ya casi están todos en la de Lima, estamos en 23 de las 24 regiones. Por ahí creo que nos falta una o que otra, pero sí, cada vez más estudiantes se suman a esta competencia por todos los beneficios que les estoy contando, ¿no? Toda la experiencia que pueden vivir, ¿no? De aprendizaje, de compartir con universidades de otros países, de conocer sus potenciales socios, de desarrollar su propiedad de negocio. Creo que es una plataforma para poder, si tienes ese bichito de que ser emprendedor, de empezar tu idea, pues creo que es una buena opción, ¿no? No tienes, cuando eres joven, pues tu costo de oportunidad es bastante bajo, ¿no? Por decirlo así, así que no tienes casi nada que perder, ¿no? Por ahí que puedes dedicarle esto a tu fin de semana, algunas horas a la semana, después de clases. Entonces, eso es muy importante también, ¿no? Poder evaluar en qué momento de mi vida como estudiante puedo darme ese espacio para aprender a ser un emprendedor, ¿no? A poder desarrollar mi aprendizaje. Bueno, esas son todas las universidades donde ya estamos presentes. Como les digo, pronto también hay que estar al lado de la UNAS. Trabajamos, pues, en el norte de Trujillo, en Tacna, en el sur, ¿no? Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura, perdón, Huancayo, Junín, ¿no? El centro. Entonces, sí, prácticamente estamos en bastantes universidades. Ya estamos en 60% de todas las universidades del Perú. También tenemos dos o tres institutos por ahí, pues, que tienen una cantidad suficiente de estudiantes para poder desplegar esta competencia. Pero si ustedes van a ser parte de esta red, por ahí que conocen luego de la competencia o durante la competencia un potencial socio en otra universidad, ¿no? Y esto es algo muy importante también, ¿no? La comunidad. Yo ya tengo cinco años en esto y no dejo de aprender, no dejo de encontrar aliados, ¿no? Que hacen que mi propósito como persona, como comunidad, siga creciendo, ¿no? A nivel local, internacional, ¿no? Algunas fotos de eventos que hemos hecho, bueno, un bootcamp por ahí. Cuando todo era presencial hace un par de años, y bueno, ya casi tres años, ¿no? En Guaira, fue un aliado importante en ese momento. Todos los equipos ganadores de las universidades en Perú vinieron a Lima y por un fin de semana, pues, las preparamos para que puedan seguir compitiendo en Hot Press y puedan tener un mejor desempeño. Hemos hecho también eventos de cierre, esto fue hace un par de años. Tuvimos el Top Campus Director, por ahí una de las sedes en Satipo, vino hasta Lima para poder recibir este reconocimiento. Ahí, pues, veo que la Universidad Agraria, la Uni, ¿no? Son los que mejor organizaron el programa en sus universidades. También nos votan con algunos mentores. Actualmente tenemos la red de mentores más grande del Perú. Más de 150 profesionales expertos en diferentes campos son parte de nuestra red. Y, pues, ustedes van a tener acceso a ellos para poder que los puedan orientar con sus startups, con sus ideas, ¿no? Algunas fotos también, Carlos Ángeles, que fue en su momento regidor de Lima, nos ayudó siempre con esta ceremonia de reconocimiento a todos los equipos que viajaban a las regionales, ¿no? Por cada universidad viajan a veces dos a tres equipos, dependiendo. Un jurado global evalúa su emprendimiento. Y de los tres primeros puestos pueden invitar a dos o hasta tres. Pero sí o sí, un equipo siempre está viajando para las regionales, ¿no? Hicimos también dos bootcamps. Esto fue ya más reciente, el año pasado. Justo días antes de la pandemia, habíamos programado dos. Uno en Lima y uno en Cusco. Este fue en la Católica, gracias a equipo, nos ha ayudado mucho. Y, bueno, este fue gracias también a las universidades de la Andina del Cusco y la Nacional de San Antonio de Vaz del Cusco. Ahí en un esfuerzo conjunto, pues, pudimos desarrollar en su incubadora. Invitamos mentores locales. Y, bueno, también preparamos mucho como a dos equipos de diferentes ciudades que vinieron hasta Cusco, ¿no? De Tragna, Arequipa. Y, bueno, ahí también el sur es todo un hub muy potente también de emprendimiento social. Eventos que el año pasado como locos hicimos. Nos volvemos expertos en webinars en tema de virtualidad. Entrevistamos a muchos emprendedores, top campus directors, que son los organizadores, que es lo que estamos buscando ahorita, por ejemplo, para Lagunas. Y así, o sea, si por ahí revisan el fanpage, tenemos muy buenas entrevistas, muy buenas ponencias sobre temas que les van a ayudar mucho si están desarrollando una idea de negocio social, ambiental, ¿no? Bueno, ya empieza la convocatoria este año. Así que ahorita ya tenemos como 41 campos directos seleccionados. Este domingo tenemos nuestra primera reunión para darle las pautas, un poquito capacitaciones, herramientas. Pero sí, seguimos ahorita buscando más estudiantes que puedan liderar la competencia de sus universidades. Ahorita todo es online, así que siempre estamos ahí por Zoom, por Meet, coordinando, viendo la forma de poder desarrollar esto y poder impactar la mayor cantidad de estudiantes que quieran emprender. Hay algunas fotos con los organizadores, los campos directos, también con nuestra red de mentores que les comentaba, que ahorita siguen crecimiento y, bueno, son mentores voluntarios, así como, por ejemplo, a mis profesores que podrían sumarse a esta red y poder ayudar a más jóvenes a nivel nacional. Hay algunas fotos de reuniones. Y, bueno, un poquito entrando más en detalle ya a la competencia, como decía Melisa, lo que buscamos es que un estudiante pueda liderar esto en la UNAS, pueda armar un equipo organizador y, pues, buscar estos 10 equipos que se requieren para que la competencia pueda desarrollarse en su universidad. Sí, algunas funciones, pues, tendría que armar un equipo. El campo directo es el que ejecuta, el que lidera todo este movimiento dentro de la UNAS y apoyarse de un coordinador de equipos, un coordinador de marketing, un coordinador de jurados y mentores y alguien que también pueda ver el tema de talento, el tema del equipo, poder encontrar estas personas que les pueda ayudar a monitorear toda la competencia. Ahora, ¿por qué es Holprez? Bueno, como les decía al comienzo, pues, van a conocer mucho del mundo del emprendimiento y la innovación, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Van a haber talleres y mentorías gratuitas para todos los participantes, ¿no? De hecho, como les digo, estamos terminando este cronograma para que ustedes puedan conectarse, asistir, ¿no? A Zooms privados, a eventos privados, solo para los participantes. Van a conectarse con más emprendedores a nivel nacional e internacional. Y hay certificado también, por ahí. Esto siempre ayuda mucho para su CV, ¿no? El tema, un certificado a nombre de la UNU y la Fundación Holprez. Sí, por ahí, como les digo, podemos entrar en más detalle de cómo se desarrolla esta competencia. Es de septiembre a diciembre, una etapa hay que buscar equipos, luego hay que formar su idea, ir desarrollándolo más. Hay también un taller para entender bien el reto que se viene de Roto 2022, que ahorita más adelante voy a explicarlo de qué trata. Pero sí, principalmente, quien organice, pues, tiene estas funciones, ¿no? Reclutar equipos, promover la competencia en su universidad, ¿no? Organizar la competencia, asegurarse que hay un entrenamiento. De hecho, pues, a nivel nacional vamos a hacer cinco o seis talleres, pero también ustedes podrían hacer sus propios talleres con sus profesores, con empresarios, de repente, locales que quieren ayudarlos en algún tema, ¿no? Por ahí, reforzar en algo que estén en sus ideas de negocio. Y sí, principalmente es esto, ¿no? Por ahí se pide un mínimo de 10 equipos participantes, ¿no? Este campus director que buscamos debe ser estudiante, de estudiante regular, ¿no? Hasta este año, al menos, son mínimos. Ah, bueno, los equipos deben ser formados entre tres a cuatro estudiantes, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que estamos buscando para Lagunas también y se puede unir a toda esta comunidad de emprendedores sociales, ¿no? Algunas ventajas, beneficios, aunque siempre es bueno, como siempre digo, ¿no? Todo voluntariado, pues, en su momento te va a dar algo que te va a ayudar a tu crecimiento personal y profesional. Entonces, para que ustedes puedan saber en Holmys, pues, vas a desarrollar mucho tu marca personal porque ahí se mueven las redes sociales un montón. En algún punto del tiempo vas a ver todo el Facebook que se va a colorear de magenta, que es el color de Holmys, ¿no? Con todas las charlas. Esto es una ahorita, pero luego van a haber un montón de charlas, conferencias, talleres. Así que es toda una fiesta en redes sociales, ahora que somos un montón en Perú. Es una oportunidad, como les digo, única, desarrollo personal y profesional. Van a aprender mucho estos temas de emprendimiento, innovación. El inglés, hasta el inglés podrían practicarlo, ¿no? Van a tener esta red de líderes y agentes de cambio. Y, bueno, difundir estos temas localmente también te va a generar esta diferenciación frente al resto también, ¿no? Algunos números que hemos conseguido en este tiempo de Holmys, como les digo, ya estamos en más de 65 universidades, más de 600 organizadores, ¿no? Entre campus director y los directores. Más de 120 equipos han viajado a esta etapa de regionales, como les digo, en diferentes ciudades. Por ejemplo, por ahí San Marcos, ¿no? Recuerdo el año pasado, no, el anteaño pasado, cuando se podía viajar, envió a sus equipos a... Uno fue hasta Tokio, otro se fue a Francia, y otro se fue, bueno, aquí, acá cerca, a Bogotá, ¿no? Entonces, esta oportunidad de vivir una experiencia internacional también es muy importante para su carrera, ¿no? Para su futuro. Ya se han generado más de 2.000 ideas de negocio, 2.000 startups que están por ahí, ¿no? Creciendo, levantando fondos, desarrollándose, y hemos impactado a más de 23.000 emprendedores sociales, ¿no? En diferentes universidades, en todas las ciudades del Perú. El equipo nacional, de hecho, todo esto no se puede hacer solo, yo lo hacía hace dos, tres años, pero ya hay un equipo que me acompaña, bueno, Clarisa Victorio, que es Program Developer, me ayuda a poder mantener la expansión de los programas. Katherine Álvarez, ella fue la Top Campus Director del año pasado, también se sumó al equipo, ella es de Puno, y ahorita nos está ayudando con el tema de seguimiento, monitoreo, Pamela también, ella ve el área del talento, por ahí, el área de capacitación, o sea, los CDs, las herramientas. Dana, ¿no? Nos ayudó con las alianzas, también ella fue local, y una chica que este año nuevamente se ve muy activa, muy pilas, entonces, ahí tienen el contacto de nosotros, luego nos pueden escribir y estamos atentos a ayudarlas, ¿no? Algunas fotos de Program Campus, bueno, esto es cuando se vivía de manera presencial, se hacían talleres, se hacía la final local, igual creo que poco a poco ya la coyuntura, el tema de la virtualidad, estamos rezando, de repente un poco híbrido, ¿no? Presencial, virtual, mitad a mitad, por ahí algunas universidades ya me están diciendo que podemos ir hasta su ciudad, ¿no? Hacer una final, unos talleres, entonces, se podría conversar también para poder hacerlo de esa manera, de aquí a unos meses, hay algunas fotos de los estudiantes que viajaban a estas ciudades a competir, representar a su universidad y a Perú también, ¿no? Aquí hay fotos de Bogotá, París, Quito, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy en una foto mía, en Londres, en la aceleradora, hace dos años, tres años ya, que rápido es el tiempo, y bueno, sí, eso es una de las ventajas, ¿no? El networking internacional, ¿no? Aquí creo que, miren esta foto, acá no sé si conocen a John, Melisa, y acá justo cuando estuve por allá, ¿no? Y bueno, siempre, esta foto, pues, son las fotos más famosas que siempre compartimos, ahí difundiendo la competencia. Esta foto es, es, gracias a una amiga, Talía, llegamos por allá, a la UNAS, me parece, perdón, a la UDH, ¿no? A la universidad, al seguir difundiendo este tema, y bueno, hay fotos de diferentes universidades, aquí, por ejemplo, con el rector de la Universidad Villarreal, entonces, siempre hemos tenido el respaldo y hemos trabajado a la mano con las universidades, las oficinas de emprendimiento, incubadoras, el área de transferencia tecnológica también, aquí está una foto en Huancayo, y así, ¿no? Somos una comunidad que vamos hasta la base de toda esta área académica a trabajar y formar a los estudiantes, ¿no? No solamente los visibilizamos, sino también les damos las herramientas, y todo esto, pues, gracias a la comunidad, ¿no? Que se va formando. Bueno, este es un poquito el cronograma, de hecho, aún buscamos campus director, tenemos un nuevo deadline interno hasta quincena, me parece, de agosto, si alguien está interesado en organizar esto en la UNAS, y ya luego empezamos con los talleres, conferencias, preparación, para que cada universidad pueda tener su equipo ganador, su representante. Esto se hace hasta el 15 de diciembre, más o menos. Algunas startups que han pasado por los programas y se han visto potenciados, se están creciendo, ¿no? Supermines, de hecho, es un gran ejemplo, ella fue el primer equipo peruano que representó a Perú en la aceleradora de la Universidad de Lima. Lutich también está creciendo mucho, ellos son un equipo de UTEC, ellos conectan estudiantes universitarios para que puedan darse clases entre ellos, es como un apoyo académico, muy interesante es su red, es como una especie de Uber, de estudiantes, profesores y estudiantes alumnos, ¿no? Lely Verdi, que es un proyecto también ambiental, es de la agraria, ella surgió en el reto cuando se buscaba, el reto fue cómo generar un impacto positivo en el medio ambiente. Code Hunter Labs también, de la promoción del reto de desempleo juvenil, ¿no? Entonces, cómo generar 10.000 puestos de trabajo. Los Hunter Labs lo que hacen, ellos son de la UNI, lo que hacen es formar jóvenes que no pudieron tener acceso a la educación tradicional, universitaria o institutos y les da herramientas de programación, ¿no? Lo forman, creo que, de manera intensiva y luego pueden buscar trabajo, ¿no? De hecho, apuntan un hecho muy interesante que el mundo va a necesitar más de un millón de programadores y creo que no llegamos ahorita con las escuelas que tenemos. Y bueno, Eliana Bulnares, de la UPC, también desarrolló Greenlee, que en ese momento era como, tenía un modelo de negocio, ahora ha migrado un marketplace, ¿no? Donde vende diferentes productos de empresas sociales. Entonces, es muy interesante cómo en el tiempo las startups se desarrollan en la competencia y luego van iterando, van cambiando su modelo de negocio. Incluso muchos de ellos han ganado más premios, más reconocimientos a nivel internacional también. Y siguen creciendo, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí tenemos entrevistas de algunos de ellos en el fanpage. Pueden buscarlos y cuentan cómo les ayudó mucho ser parte de esta competencia. Algunos aliados que tenemos también, como startups, Manzana Verde, Igua, la Municipalidad de Lima, nos ayudan mucho también con los espacios. Incubadoras también, de todas maneras, Startup Uni, Incubo Agraria, Autodventure, 1551, que de hecho trabajamos en la mano con ellos. Son las principales incubadoras aquí en Lima. Y bueno, también para poder darle soporte a todas las startups, ¿no? Que se generan bastantes equipos en cada año. Por ahí también, bueno, Guaira en su momento también fue nuestro aliado, Media Partners, como Focus, Proyecta Bulli. Estas son fotos de los equipos que han llegado hasta Londres. Aquí está Dani con su equipo en Supermines. Luego, las chicas de Galia Charger, ellas ganaron el año pasado. También son de la de Lima. Y este año, pues, bueno, no tenemos la foto, disculpen, pero ha sido Sportacus y Nostock, ¿no? Dos equipos, uno en Cusco y uno en Lima. El reto que se viene para el reto 2022, que es el que estamos hablando, tiene como objetivo crear 2,000 puestos de trabajo para el 2024, ¿no? Pensando en una economía global y que pueda escalar. Entonces, este es un poquito el reto, Getting the World Back to Work, ¿no? Que ya está más alineado a la reactivación económica, al tema del COVID. Es decir, por ahí ustedes tienen una idea de negocio que pueda encajar, ¿no? Con este reto, pues, bienvenidos, participen, ¿no? Inscríbanse. La idea es generar más trabajo o reactivar todas esas personas por la pandemia. Muchos perdieron su trabajo o dejaron de estudiar incluso. Entonces, este es un reto muy interesante, ¿no? Poder generar puestos de trabajo para el 2024. Y eso es un poquito lo que venía a contarles, ¿no? Cómo Joypress ha impactado en muchos estudiantes universitarios, cómo los ha ayudado a crecer, ¿no? Encontrando este equilibrio entre ser estudiante y ser emprendedor, ¿no? Diferentes ciclos, desde el primer ciclo hasta los últimos ciclos. Bueno, ahí les comparto las redes sociales para que nos puedan seguir. No, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Y, pues, no sé si... Ahí también les dejo mis redes por si me quieren conectar, escribirme, tienen algunas dudas, también está mi correo para que puedan ser parte de esto. Y, no sé, también quería dar un espacio para preguntas. Por ahí sí tienen algunas dudas o algo más. Muchas gracias, ingeniero Ronald. Sí, justo tenía una consulta de parte de uno de los participantes. Y en este caso solamente pueden participar los estudiantes. O sea, tienen que estar activos en algún ciclo o pueden también participar egresados. Sí, por ahora solo estudiantes. Estudiantes, incluso no solamente de pregrado, sino también de posgrado. Si por ahí alguien está estudiando un diplomado, una maestría... Una maestría, sí. Claro, pueden ser estudiantes de maestría también. Pero sí, deben ser estudiantes. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta quizá de los participantes o en el chat también pueden escribir? Sí, sí. Una consulta más, bueno, este, y tengo que ver que para que puedan ellos inscribirse, los estudiantes, tienen que rellenar un formulario, ¿cierto? Sí, 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 sí. De hecho... El formulario se encuentra en... Bueno, está en el idioma inglés, ¿correcto? Sí, sí. ¿Un momento les puede explicar sobre ello? ¿Cuáles son los pasos para que ellos se puedan inscribir? Claro, a ver, voy a dejar de compartir pantalla para compartirles el formulario. O sea, bueno, inicialmente, como les digo, primero estamos buscando organizadores para poder empezar la competencia en la UNAS. Voy a compartir mi pantalla. Y primero deben postular, ¿no? Como para poder ser campus directors. La web es holpreis.org. Claro, de hecho, esta competencia como es a nivel mundial se desarrolla en el idioma inglés. No es necesario ser experto, va a estar intermedio, incluso es básico, pero al menos para esta primera fase en las universidades, como es a nivel local, no se va a usar mucho el idioma, así que no tengan miedo por ese lado si es que no manejan mucho el inglés, ¿no? Simplemente lo que sí, bueno, va a salir este pop-up en la web. Ah, miren, hay un nuevo deadline, ¿no? Hasta septiembre. Entonces, le dan aquí clic, aplicar. Igual creo que ahí le pasé el link a Melisa. Lo voy a poner nuevamente en el chat para los interesados. Y de todas maneras, nosotros, como, bueno, para decirles a todos, comentarles, nosotros como la dirección de innovación, vamos a dar orientación, Para los que quieran participar, para los estudiantes que quieren participar, que sí también nos pueden con una directa. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, como les digo, en una primera etapa debemos encontrar a alguien que postule para que sea este campus director, ¿no? Quien organice, quien diga, un estudiante que trabaje de la mano con esta área de transferencia tecnológica. y es más o menos sencillo, ¿no? Pides nombre, apellido, el país, ciudad, ¿no? Nombre a la universidad, claro, por ahí si es que no está, buscan otra, ¿no? La región, pues es Américas, ¿no? La ciudad, bueno, también pueden poner otra si es que no la encuentran, su celular, sus links de redes sociales, por aquí, ¿no? Si, la mayoría fue bachiller, ¿no? Máster o doctorado, ¿no? Como les decía, pero sí hay que ser estudiantes, me imagino que aquí, de repente, varios son bachiller, estudiantes, obviamente, ¿no? Quien, esta pregunta es, ¿cuál es tu próximo grado de estudiación, ¿no? Luego su correo, ¿no? Para que luego puedan hacerles la entrevista en inglés, y aquí podrían poner, pues de repente, primera vez que escuchan de Hallpress, ¿no? Si es que por primera vez están escuchando de Hallpress, porque aquí es para marcar la opción de cómo te enteraste de Hallpress, ¿no? Si por ahí, has participado de uno de los eventos internacionales, ¿no? Y, bueno, por acá también te hacen una pregunta de, ¿qué tan involucrado estás con las actividades extracurriculares de tu universidad? Normalmente en otras universidades, bueno, en muchas universidades hay clubes de investigación, hay centros de emprendimiento, círculos, ¿no? De, de, de algún tema, incluso, no solamente de innovación, pueden marcar ustedes qué tanto se consideran que están involucrados o haciendo estas actividades o no, de uno al cinco, ¿por qué quieren, o sea, esta pregunta es, ¿por qué serías un buen campus director? Aquí tienen que venderse un montón, poner, pues, ¿por qué he hecho esto, esto, lo otro, conozco a tal persona? Entonces, aquí es, ustedes venderse, ¿por qué deben ser elegidos? Luego aquí describir alguna experiencia de liderazgo, ¿no? ¿Qué han organizado antes? ¿Qué han liderado antes? ¿No? ¿Por qué creen que, que sí podrán organizar también WordPress en Lagunas? Y por aquí hay algo más, ¿no? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, y ya está. O sea, de hecho, es sencillo, no tiene que ser la postulación, pero sí cosas muy puntuales y muy concretas. Responder en inglés, como les digo, es importante que se responda en inglés para que en el equipo global hay personas de México, pero también hay de Túnez, hay de Líbano, entonces, lo va a revisar cualquier persona y ya en la entrevista no hay problema, ustedes me dicen, me escriben, ahí les voy a dejar mi número para, si quieren este formulario, escríbanme por WhatsApp para yo ayudarles y darles unos tips para las entrevistas, ¿no? Que vienen. A ver, ahí les dejo, 941-347827, me mandan un pantallazo con esto y me dicen, Ronald, ya postulé, por favor, ayúdame para mi entrevista, este, ¿cuándo va a ser? ¿Con quién va a ser? Cosa que yo les digo para que pueda ser de repente en español incluso, Para ayudarlos un poquito más, porque generalmente es en inglés, pero como Perú está creciendo mucho, creo que nos han dado esa licencia, esa oportunidad. Ahí hay una pregunta de, hay varias preguntas, ah, bueno, pregunta a Tito, ya encontré el chat aquí en... Sí, 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 a ver, dice Roy, buenas, ahora solo están viendo reclutamiento para lagunas o también otras universidades. Ahorita ya tenemos 41 universidades con un campus director seleccionado para este año, este, Roy, igual, si tienes amigos en otras universidades, te invito a visitar nuestro fanpage Holpreis Perú, porque ahí publicamos prácticamente diario, perdón, prácticamente diario los nuevos CDs que se van seleccionando en un álbum y igual, o sea, los invito a buscar, este Holpreis Perú, aquí un poquito centralizamos toda la información de todas las universidades, pero si quieres verificar si hay Holpreis en una universidad, buscas Holpreis at, colocas la sigla, en mi persona que ya me sale por default, la Uni, la UAC de Cusco, la Católica de San Pablo, Arequipa, buscas la sigla de su universidad y generalmente ya está creada el fanpage, ahí podrías escribir, si es que ya hay un CD seleccionado o no. Pero como te digo, si tienes un amigo, avísale, que ya empezamos pronto, este, como les digo, por ejemplo, este domingo tenemos esta reunión con estos 41 CDs ya seleccionados para ir dándole algunas pautas, capacitaciones, herramientas, ¿no? Ahí veo otra pregunta. Lo que pasa es que que me imagino que la pregunta más es dentro de Tigo María las universidades son la UNAF y la UDH, la Universidad de Huánuco. Ah, cierto, cierto. De repente por ahí. Sí, solamente ellas. Ah, ok, ok. Sí, bueno, en la UDH aún no ha postulado nadie, chicos. Si tienen amigos por ahí del colegio que están en la UDH, pasenle la voz, pásenles este video o pásenles el link, bueno, la charla creo que se, se, este, también es, mmm, pero ahí les puedo pasar el link donde está grabada para que vean la información, pero sí, o sea, aún estamos recibiendo posibilidades para Campus Director, ¿no? Así que pueden pasarle la voz también a sus amigos de la UDH. Idealmente, pues, sí me gustaría regresar, ¿no? A Tingo María, a conocerlos y dar algún taller presencial, creo que ya se puede con todos los cuidados y protocolos, así que encantados de que se suben más a universidades de Tingo María. Ya, ahí respondió la pregunta de la Roina. Otra consultita, bueno, me consultaron también por interno, quería preguntarte si es que ese formulario que acabas de mostrar lo tienen que rellenar, el que quiere ser líder, ¿cierto? Como que al representante de la universidad. Exacto, exacto, este formulario es para... Solamente el que quiere liderar. Sí, exacto, para el que quiere liderar la competencia. El formulario para ser competidor, ¿no? O sea, nos ha pasado que este formulario lo llenan los equipos, los que quieren competir, no organizar, y les decimos bienvenido, este, eres el primero que postula de tu universidad, nos gustaría que tú lo organizes, pero mejor que sepan de una vez que este es un formulario para organizadores. Cuando ustedes ya quieran registrarse como competidores, desde el fanpage de la universidad se va a lanzar la convocatoria, ya pronto seguramente se va a crear Hall Prize at UNAS, Hall Prize at UDH, creo que, no sé si está creado el UDH, me parece que al final no se llegó a concretar, pero sí, ya para que se registren como competidores, tienen que buscar el fanpage y ahí se hace la convocatoria en cada una de estas universidades, ¿no? Sí, organizadores primero. Sí, ahí Roy pregunta, ¿no? Hubo una charla de 21 a nivel nacional, al haber designado la universidad a su campus director, ¿ya no habría plaza para apoyar al equipo de su universidad? Sí, pueden apoyar, de hecho, como estaba explicando Roy, este campus director seleccionado debe armar un equipo de, a veces lo hacen de 5 hasta 15 personas, dependiendo del tamaño del tamaño de la universidad para que pueda, ¿no? Que pueda apoyarse en las actividades que hay que hacer, ¿no? Normalmente, pues, usan este, designan, el campus director tiene un coordinador de equipos, un coordinador de marketing, entonces, podrías postular para apoyarlo a esta persona, ¿no? Normalmente, el tiempo que le toma este voluntariado o organizar la competencia depende mucho de entre cuántas personas lo hagan, pero puede ser ahí 10, 15 horas a la semana, ¿no? Como cualquier voluntariado y si ustedes organizan podrían hacerlo incluso en menos tiempo, pero la idea es llegar a estos 10 equipos en la universidad y, bueno, poder ahí darle seguimiento, formarlos, ¿no? Estar al tanto de cómo van avanzando. No sé si hubiera alguna otra pregunta, duda, por ahí. Creo que no hay otra consulta. Igual, ahí está, acaba de preguntar Castañeda y Fuentes en el chat. Sí, vosotros lo estaba viendo. Cirilo y Castañeda dice, ¿qué tipo de ideas de negocio ayuda al programa? Todas las ideas de negocio. De hecho, Cirilo, cada año hay un reto, hay un challenge que hay que desarrollar ideas de negocio que estén orientadas a este reto. Entonces, acá están, estos son. Bueno, hasta ahorita se han publicado solo 14, pero estas ya son todas las universidades que tienen un campus directo seleccionado. Aún estamos haciendo los diseños de las demás, pero como les digo, ahorita hay 41. Aquí están las que ya han empezado, postularon bastante tiempo de anticipación y ya han sido seleccionados. Está la UNI, está la UNIXA, San Marcos, está la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, aquí pueden revisar que universidades ya tienen un campus director seleccionado. Y respondiendo a tu pregunta, Cirilo, ayudan a todo tipo de negocios siempre y cuando estés alineado al reto. Como te digo, el reto 2022 es sobre cómo generar trabajo y reactivar la economía a nivel mundial. Entonces, si es que tienes una idea y la puedes adaptar a este reto, excelente, también te van a apoyar. Ahí pregunta, me pregunta Henry, desde su perspectiva y experiencia, ¿cuáles cree usted que serán las tendencias de emprendimientos post-COVID? Bueno, hay muchas. Ahorita lo que está teniendo bastante fuerza las soluciones de educación virtual, muchas soluciones y de hecho la educación en general tiene como bastantes categorías, porque es muy grande. Hay emprendimientos que se dedican a la educación ejecutiva, educación escolar, educación universitaria. Entonces, están saliendo muchas startups que son alternativas o complementos a la educación actual ahorita, porque el sistema educativo, la verdad, tiene mucha deficiencia. Entonces, como les dije, Crean hace dos, tres días se ha levantado una ronda de 70 millones de dólares y en general, pues, creo que la educación es un campo muy importante para emprender. la salud, por ejemplo, también hay muchas health techs, que son startups de salud con tecnología, que también están creciendo mucho, hay bastante demanda. Hace poco, hace poco salió la noticia, no sé si han escuchado de Pixet, Pixet es una startup de Piura, el norte, que desarrolla prótesis, es un ingeniero mecatrónico y bueno, él ha hecho ahorita el primer prototipo de prótesis con articulación en el codo, algo así la gran noticia. Entonces, es curioso porque no sabía que es el primero en el mundo que hace esto, o sea, aunque parece un poco sencillo, toda la gente que se dedica a hacer prótesis nunca habían hecho uno con articulación en el codo, entonces, ha sido un hito, porque es como el primer, es la primera que se hace algo así y es un peruano quien lo ha hecho, entonces, la verdad, es un orgullo como comunidad de emprendimiento que un peruano tenga la primera patente de este modelo de prótesis, ¿no? Entonces, en general, creo que, volviendo nuevamente a tu pregunta, tendencias, emprendimientos de salud, emprendimientos de educación y creo que en general reactivar todas las industrias, las economías a nivel nacional e internacional. Ahí pregunta, pregunta Roy, hace poco desde el BIT sacaron una convocatoria para reactivar la acción económica. ¿Cantiere idea que pueda generar reinsección laboral o uso de espacios públicos con medidas de seguridad? Se llama Catellón, Cayetón. Genial, Roy, o sea, es más, podrías participar ahí y en Hallpress, ¿no? Cosa que desarrollas una propuesta, una idea de negocio y la vas probando en diferentes competencias, en diferentes convocatorios, así que, con mayor razón, ¿no? Si tú sabes de esa convocatoria, pues excelente, ¿no? Podrías ahí, claro, pero antes que todo necesitamos al organizador, así que, si alguien quiere organizarlo en la una, pasen en la dos y ya luego vemos el tema de la competencia también, creo que vamos a tener el apoyo mucho de la universidad, ahí con Melissa, con John, ah, bueno, ahí Clary nos comparte, ¿no? Pueden tener más información en el formulario, pueden ahí postular y bueno, y si quieren, como organizadores, tienen que ir a la web, ¿no? En la web para que lo organice y si quieren saber más de Holgreens, ahí está el formulario de inscripciones. Sí, Ronald, nosotros hemos estado ya viendo algunos estudiantes que mayormente participan de los diferentes eventos que vamos organizando y tienen esas ganas de querer liderar, ¿no? Un evento como este, entonces, vamos a ir conversando con ellos ya para ver qué va a ser el organizador, digamos, de toda la UNAS. Genial, excelente, gracias Melisa. Creo que hay otra pregunta, ¿no? Hay otras preguntas. Sí, ah, Roy dice, es en la Ruiz de Montoya, bueno, gracias por conectarte a esta presentación. En la Ruiz de Montoya ya tenemos un organizador, entonces, puedes sumarte a ese equipo, organizador, o también puedes competir, ¿no? Mientras seas estudiante, bienvenido, bienvenido a la comunidad. Bueno, eso, eso es. Entonces, creo que ya no hay más preguntas, más bien, sí, más bien quiero agradecer. Sí, nos tomamos una foto, ¿no? Sí, para ir, recuerdo, de recuerdo, para inmortalizar este momento. No sean tímidos, si están en pijamas, no importa, porque el día es viernes. Pero bueno, ahí este, ah, justo he convertido en el Facebook de la Ruiz de Montoya, de Ruiz. ahí está Brian, ¿qué tal Brian? ¿Cómo estás? ¿Quiénes son de Tincu María? Comenten en el chat, ¿quiénes son, quiénes se han conectado de Tincu María? Ah, ya, excelente, gracias, Brian, ¿qué tal? Osvaldo, también. Ahí está Clara y desde Lima, monitoreando todos los programas. Luis Norberto, ¿qué tal Luis Norberto? Excelente, excelente. Sí, no, como les digo, yo viajé hace un par de años, bueno, todavía he sido viajando, pero veo en Perú mucho potencial al interior del país, ¿no? Lamentablemente, todas las iniciativas del gobierno central están muy, están, bueno, del Estado está muy centralizada en Lima, desde Jolipri, queremos extender, ¿no? Compartir más estas iniciativas a todas las ciudades del Perú, a todas las universidades y llevamos esto como una oportunidad, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollar y crecer con sus ideas de negocio. ¿No hay más que se acompañe para la foto? A ver, ¿alguien más por ahí? No me sentí, amigos, amigos. Ya, a ver, solamente estamos Brian, Melissa, Clary, bueno, creo que los agarramos fríos, pero no sé, Meli, si tienes ahí, ahí están pidiendo más por ahí, ¿tienes algún mensaje, alguna, algún, algunos anuncios parroquiales? Ya está la foto, ¿no? Sí, solamente quería agradecerles a todos por, bueno, por haber empezado esta conferencia, sobre todo, como les había comentado, sobre el concurso, a quienes animo, les invito, por favor, a que participen, a los jóvenes estudiantes de la UNAS, sabemos que son muchas universidades, pero en mi caso, nosotros vemos más, trabajamos más con los estudiantes de la UNAS, entonces, chicos, siempre hay eventos diferentes con cursos, uno de estos muy importantes y a nivel internacional como es Health Prize, entonces, participen, nosotros como dirección de innovación los vamos a orientar, si tienen alguna duda, y también, la disposición de usted, de Ronald, muchas gracias por brindarles el número, entonces, pueden también comunicarse directo con Ronald, para los que quieren rellenar el formulario, tienen algunas dudas, ¿no? Porque, no todos quizás conocen el idioma inglés, quizás lo básico nada más, entonces, un poco van a tener de dificultad para rellenar el formulario, y de ahí, yo creo que vamos a poder ya ir orientándolos más, de cuál es el procedimiento a seguir, ¿no? para el concurso. Solo agradecerles, invitarles, y cualquier consulta, nos pueden hacer por medio de Facebook de la dirección de innovación, o también, a su persona, o a mi persona, voy a dejar mi número de teléfono, para que puedan consultar, ¿sí? Gracias, gracias Ronald, gracias a todos. Listo, gracias a todos, nos vemos, buen fin de semana, chau, chau. Muchas gracias. Buen fin de semana, bendiciones, chau. Buen fin de semana a todos, chau, cuídense. Ya vas a la hora. No, Melissa, gracias. Chau, gracias, gracias.